Nos encontramos en el distrito de Casarande, en el cajero de Cochabán, y luego vemos acá a un grupo de trabajadores que aún no reciben el suelo. Dígame señora, ¿qué es lo que está pasando señora? Estamos esperando acá la empresa, todavía no da la orden para poder cobrar. Vamos desde las 2 de la tarde traiéndonos a nuestros hijos, vamos de provincia, de anexos, siempre es así, en la misma situación. Tarde nos depositan a las 7 de la noche, ¿es justo? No fue, tenemos nuestros hijos menores. Y frente todavía a esta pandemia, ¿no? Claro, a mí es mi tanto, mire cómo estamos, amontonados, ¿por qué? A miedo, ya es de noche, cualquier cosa no puede pasar, no es justo, fue. Mira la empresa que hace grande lo que hace, en ningún cajero está dando la orden, ni Globanet, ni el Continental, no es justo, no es justo. Esta es la situación que siempre pasa todos los meses. Todo el tiempo es esto, todo el tiempo, todos los meses, a ver por favor, hablen, fue, hablen. Todo el tiempo estamos acá. ¿Ya, ya depositaron? Allá, allá, allá. ¿Qué nos puede decir? ¿Ya depositaron? A ver, vean, por favor. Todos, vamos, desprovié, ustedes han hecho, yo desprovié, se digo. No, 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 no. Sí, al parecer, creo que ya van a cobrar su pago, ¿no? Vemos aquí un personal que va a atender. Vean, recién, recién dan la orden, recién nos dan la orden para cobrar, recién. ¿Y ahora son? Mire, yo estoy de la tos y de almorzar. ¡Muchas gracias! 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 La situación de los trabajadores que cada fin de mes sufren un día por cobrar sus pagos por los días labrados. Ya está la chica que es lojon Sicur anunciando ¿Muchas gracias eso?! Tamala chiquita está allí el chico se ve Señor! Bueno ¿Logramos cobrar? Sí! Yo logramé cobrar. aissez weg. anyam